En esta lección estudiaremos la metodología para la enseñanza de una segunda lengua. Cabe mencionar que la propuesta de metodología que a continuación revisaremos fue desarrollada o fueron desarrolladas desde la perspectiva y para la enseñanza de las lenguas mayoritarias como segundas lenguas, por ejemplo, el inglés. Para ello, antes de adentrarnos a la definición de los métodos, vamos a revisar la explicación de estos tres diferentes términos. Enfoque, método y técnicas. Podemos observar en la siguiente imagen que Santos 2015 nos resume en una palabra la definición de estos tres términos y por enfoque nos dice que son aquellos principios en los que se basa nuestra enseñanza de una segunda lengua. El método serían los pasos a seguir para llevar a cabo esa enseñanza. Y por último, las técnicas serían las actividades que realizamos dentro del salón de clases. Para definir un poco más estos términos, diríamos que el enfoque entonces es esta serie de principios o fundamentos teóricos respecto a la enseñanza en general, al idioma, a la forma de enseñanza-aprendizaje de un idioma, a los aprendices o a los factores sociales y los propósitos del curso. Como método, diríamos que este es un conjunto de actividades y técnicas específicas para la enseñanza de una segunda lengua. Santos 2015, como decíamos hace rato, nos propone que son los pasos a seguir para poner en práctica todos esos principios teóricos o fundamentos teóricos para llevar a cabo nuestra enseñanza de una segunda lengua, pero dentro del salón de clases. Y por último, las técnicas serían esta variedad tan amplia que tenemos de ejercicios, actividades, procedimientos o tareas que podemos realizar dentro del salón de clases para lograr nuestros objetivos de la lección. Ahora bien, la propuesta metodológica que a continuación se presenta se trata del enfoque comunicativo, el cual podemos describir como este conjunto de habilidades que permite a los seres humanos expresar e interpretar mensajes y a su vez negociar significados interpersonales dentro de contextos específicos. Todas las habilidades que conforman esta competencia las podemos observar ejemplificadas en la siguiente imagen. Como podemos ver en este témpano de hielo, la parte que podemos observar fuera del agua es en donde se encuentran estas habilidades del lenguaje que serían hablar, escuchar, leer y escribir. Sin embargo, en la parte que aparentemente no vemos del témpano que queda debajo del agua, se encuentran estos otros aspectos que de igual manera son muy importantes para la enseñanza de una segunda lengua que son el aspecto gramatical, el léxico, el discursivo y el sociolingüístico. Entonces, podemos resumir que el enfoque comunicativo tiene como objetivo trabajar en nuestros estudiantes bilingües esta competencia comunicativa. Por medio de recrear situaciones de comunicación reales dentro del salón de clases. Por consiguiente, ahora revisaremos la propuesta de un método para la enseñanza de la lengua indígena como segunda lengua. Existen diferentes métodos desarrollados para la enseñanza de segundas lenguas, recordemos de lenguas mayoritarias, sin embargo, retomaremos este método puesto que sus principios se basan en el enfoque comunicativo. Entonces, estamos hablando del método de instrucción basada en tareas, el cual tiene como objetivo que los estudiantes se concentren en realizar cierta tarea o actividad utilizando la lengua meta o la segunda lengua que están aprendiendo. para así trabajar de manera implícita tanto las habilidades del lenguaje como los aspectos del lenguaje. La dinámica de esta actividad se divide en tres momentos. El primero de ellos sería un momento para la pretarea, posteriormente viene la realización de la tarea y por último hay una etapa de reflexión. Dentro del primer momento, que sería la pretarea, esta tiene como objetivo motivar y preparar al estudiante tanto cognitivamente como lingüísticamente para llevar a cabo todas las actividades que se van a realizar. Esto puede ser dándoles un ejemplo o realizando un ejemplo de la tarea que van a llevar a cabo o de lo que se les va a pedir. Así también pudiéramos realizar tareas dentro de esta etapa previa acerca del contenido o del lenguaje que utilizarán durante la actividad para activar el conocimiento previo del alumno. Durante la etapa de la tarea es necesario tomar en cuenta toda la preparación previa que tuvimos con los estudiantes. Así también hay que tomar en cuenta como docentes el tiempo que les vamos a dar a los estudiantes para llevar a cabo la tarea. De igual forma, si se les va a permitir consultar o no información mientras estén llevando a cabo la tarea. Por último, en la etapa de reflexión se pretende que los estudiantes comenten acerca de los retos que se les presentaron durante la realización de la tarea. Así también que comenten de qué manera pudieron resolver estos retos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!